Ahí se le entrega el premio al jinete ganador, le damos el aplauso, sí señor, ahí está, gracias, adelante Fede. Mi gente de Taxco, una noche muy difícil, una noche que no lo hubiéramos querido vivir, lamentablemente la vida así es, el jaripeo así es, y la verdad, no tenemos palabras para decir lo que pasó esta noche, la de malas, lamentablemente nuestro amigo, porque no era un caporal de planta con nosotros, falleció, perdió la vida, y lamentablemente la vida afortunadamente sigue, no lo hubiéramos deseado, no hubiéramos querido, el hubiera no existe, y esto son cosas que pasan lamentablemente en un ruedo, no quisiéramos que pasara, a veces les juro, y cuando ha pasado esto, al que me mentó la madre del chiflido hermano, te agradezco, y lamentablemente con ese chiflido y con ese tipo de pensamientos das a saber que tipo de persona amada es, yo estoy aquí a medio ruedo, pidiéndole a ustedes una oración para mi amigo Roberto, que falleció el día de hoy, no podemos tapar con el sol con un dedo, y nos quitamos el sombrero más que un caporal, era un aficionado de muchos años, que asistía con muchas ganaderías, era un amante del jaripeo, aquí anduvo con muchos jaripeos, era comedido siempre, un muchacho que tengo muchas años de conocerlo, un buen amigo, en paz canse, un minuto por favor, si le damos un minuto de aplauso, vamos a dar un minuto de aplauso a Roberto por favor, si nos hace favor. Muchísimas gracias Tazco por su comprensión, Dios te los bendiga a todos ustedes. Gracias.